Lo intento y si no, ustedes sabrán entender. Lástima que yo sea gnóstico y que no exista un más allá. Un cielo en donde se encuentren los hombres. Pero si fuera como soñara Borges, que pensara el paraíso como una gran biblioteca, allí estarás vos, en una silla petiza, esperando. Y tal vez, en una mañana de estas, a eso de las diez, cuando apenas calienta el sol y alborotan los gorriones, llegaré con un termo en la mano. Me sentaré a tu lado como hasta hace un rato. Veremos pasar los autos, alguna bici, se arrimará un perro callejero. Recitarás un poema con un mate en la mano. Te hablaré de un último cuento. Reiremos juntos. Y ensayaremos una escena de esa obra que ya nunca estrenaremos. Gracias. 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 Gracias.